Música Si no hay una sola yo Quiero perder En la insostenible De verdad de su vida El lugar común que hay En las historias de amantes Yo lo vi En la inagüentable Cerca de su mirada De su mirada Cuando ella va Por ahí Robando azules De corazones Descortados Mal tracados Abandonados Enrubados Ella va Por ahí Robando azules De corazones Con su mirada Y si yo alguna vez Tengo la suerte De llegar A la inalcanzable Por la de su mirada Yo voy a decir que hoy Hoy comienza mi historia En la imposible En la imposible De su mirada De su mirada Cuando ella va Por ahí Robando azules De corazones Con su mirada Con su mirada De 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 su mirada Cuando ella va Por ahí Robando azules De corazones De corazones De corazones De corazones De corazones De corazones Abandonados De enrubados Ella va Ella va Por ahí Robando azules De corazones 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 ¡Gracias!